Vamos a presentar al conjunto del Guaylos Boerro. Chávez está con nosotros en esa noche, a consideración de los señores, miembros del jurado calificador. Ingresa a la quiza de baile, el conjunto del Guaylos Boerro, Santísima Trinidad de Huancayo. Respaldo musical de la M.H. Perú. Amigo Arias, Jorgita, pegate. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cheparú, jurado número uno puntaje por favor